Me gustas tanto que no puedo estar sin ti Me gustas tanto cuando te veo sonreír Cuando tus ojos brillan más que las estrellas Por tus virtudes soy el hombre más feliz Me dio el amor como jamás lo había sentido Primera vez que me siento enamorado Me ha flechado el corazón ese cupido Y estoy contento porque hoy te tengo aquí Como me gusta tenerte siempre aquí a mi lado Y acariciarte suavemente y sin censuras Eres tan linda que siempre te había deseado Nunca esperaba que un día tú vendrías Voy a llevarte hasta el columpio de la luna Y con estrellas cortaremos nuestros besos Y así caer en el abismo del pecado Hasta que el alba nos anuncie el nuevo sol Me dio el amor como jamás lo había sentido Primera vez que me siento enamorado Me ha flechado el amor como jamás lo había sentido Me ha flechado el corazón ese cupido Que un día tú vendrías Que un día tú vendrías Voy a llevarte hasta el columpio de la luna Y con estrellas Y con estrellas cortaremos nuestros besos Y así caer en el abismo del pecado Hasta que el alba nos anuncie el nuevo sol ¡Suscríbete al canal!